Esta idol se distingue por sus increíbles habilidades vocales y una melodiosa voz. También brilla como bailarina, modelo y presentadora de algunos shows en Corea del Sur. Estas son 15 curiosidades que quizás no conocías de Wendy. Nació el 21 de febrero de 1994 en Seúl, Corea del Sur. Pero cuando era muy pequeña, su familia se mudó a Ontario, Canadá, donde vivió gran parte de su vida. Lo que la llevó a obtener la doble nacionalidad como coreana canadiense. A los 6 años comenzó a interesarse por la música y eso dio paso a su sueño de ser cantante. Debutó como integrante del grupo femenino Red Velvet el 1 de agosto de 2014. Ocupa las posiciones de vocalista principal y bailarina. Mide 1 metro punto 59 centímetros de altura. Pesa aproximadamente 43 kilos. Su número de la suerte es el 77. Pertenece al grupo sanguíneo O y su signo del zodiaco es Pisces. Habla perfectamente el idioma inglés y coreano, pero reveló que también sabe un poco de francés y español. Además de su pasión por el canto, también puede tocar varios instrumentos, incluido el piano, la guitarra, la flauta y el saxofón. Otra habilidad que ha mostrado la artista a lo largo de su carrera es su desempeño como DJ de radio, pues ha liderado varios programas donde cautiva al público con su voz y sus interacciones con los invitados. Wendy es una chica muy inteligente y lo demuestra en varios ámbitos de su vida. Ella incluso recibió un premio por sus calificaciones, mientras estudiaba en Estados Unidos. El reconocimiento fue parte de un programa educativo encabezado por Barack Obama. Ha tenido colaboraciones increíbles con artistas reconocidos a nivel mundial como Temin, Boa, Ricky Martin, Siwon the Super Junior, Eric Nam y John Legend. Ha sido parte de la banda sonora de numerosos K-dramas. Entre ellos se encuentran Who Are You, School 2015, Uncontrollably Fond, Haran, The King, Eternal Monarch, entre otros. Se distingue por su personalidad optimista, trabajadora y perseverante, lo que ha sido de gran ayuda para alcanzar sus sueños en la industria musical. Tenía una cuenta de YouTube donde subía covers, pero tan pronto como empezó a prepararse dentro de SM Entertainment, la eliminó. Además de ser integrante del grupo femenino Red Velvet, forma parte de la subunidad femenina Got The Beat. Su nombre completo y que usó gran parte de su vida fue Wendy Sung. Pero debido a su nacionalidad coreana, también lleva el nombre de Sung Sung Wan. Aunque claro, todos la conocemos simplemente como Wendy. Debutó como solista el 5 de abril de 2021 con su primer mini álbum Like Water. Cuéntame en los comentarios si ya conocías algunas de estas curiosidades. Hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!